¿Usted quién es? Yo soy Francisco Pascasio Moreno. No me diga que anda perdido justo a usted. ¿Viene educación? ¿Dinero? ¿Una mujer? ¿Qué hace acá? En allá voy el film Moreno. Fé muy guía. ¿Padrino a Michi? Son los hijos de puta que no se moscaron. ¿Cuándo tú me puedes ayudar? E imita. ¡Vamos, regálico! Disculpe que insista, Moreno, pero ¿cómo saben quiénes se merecen esas tierras? ¡Venga, ayuda, hombre! ¡No hay tiempo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡¿Cuidado?! Gracias.